bendiciones amados hermanos que dios te bendiga a ti a tu casa a tu familia que dios le bendiga a cada persona que se conecta en esta mañana estamos en directo en este día aleluya dios es bueno amado hermano hoy vamos a pasar un tiempo lindo en la presencia de dios yo creo que que dios va a sorprender a alguien en esta mañana yo creo que dios va a hacer algo poderoso con nosotros hoy quiero bendecirte con una enseñanza muy poderosa voy a estar enseñando bajo el tema discernimiento amado hermano pero no discernimiento de espíritu escucha discernimiento de pensamientos hace poco empezamos a enseñar lo profundo que son los pensamientos y a través de la escritura entendemos amado hermano que la forma más frecuente donde dios habla es a través de los pensamientos y entender o discernir todo lo que recibimos a través de nuestra mente amado hermano es lo que nos va a dar ventaja no se fue no nos enfocamos mucho en discernir si alguien es verdadero o si alguien es falso pero pocas veces nos damos la tarea de aprender o de capacitarnos para entender o discernir todo lo que llega a nuestra mente todo lo que llega a nuestra vida creemos que el discernimiento es ver si alguien está endemoniado creemos que discernimiento es saber si el pastor es un falso si es un lobo o es una oveja pero yo encuentro amado hermano en la biblia que el discernimiento es muy útil cuando tú lo aplicas contigo mismo ya que tu mayor enemigo amado hermano eres tú mismo es la carne escucha en esta transmisión quiero profundizar lo que es la separación la separación de pensamientos y antes de soltar el rema yo quiero que comprendamos lo que es el discernimiento en ti amado hermano sé que dios se va a glorificar a través de nosotros que dios se glorifica a través de ti amado hermano dios es bueno escucha la palabra discernimiento significa separación escúchame cuando tú aprendas esto amado hermano nadie te podrá engañar dice la biblia que el enemigo se viste como ángel de luz él quiere engañar amado hermano y la mayoría de las veces va a venir a ti y va a hablar como tú escucha el enemigo muchas veces va a querer hablarte como tú mismo te hablas va a hablar con tu voz cuando tú aprendas esto nadie podrá tomarte por sorpresa serás entendido en los tiempos vas a tener revelación vas a escuchar a dios darte instrucciones sabes por qué necesitas amado hermano discernimiento de pensamientos porque dentro de ti hay dos dos mentes eso es lo que dice la biblia pablo dijo renovaos el espíritu de vuestra mente quiere decir que hay más de una amado hermano nosotros luchamos con lo que es la mente física está luchando con la mente espiritual escucha la mente física y la mente espiritual viven juntas y déjame demostrártelo a través de la palabra cuando están mezcladas te va a ser difícil saber cuando dios te está hablando por esta razón la gente dice que dios no habla con cualquiera pero eso es falso esa no es la biblia que yo leo yo me encuentro a dios hablando con un brujo llamado balaán yo me encuentro a dios hablando con reyes impíos nabucunodosor yo me encuentro a dios hablando con pecadores entonces eso es falso el decir que dios no habla con cualquiera amado hermano yo no sé pero es que nadie nadie es cualquiera todos los que están aquí amado hermano todos los que están aquí dios está interesado en todos escúchame eso es falso el decir que dios no habla con todos simplemente es que que la mente física con la mente espiritual está mezclada se les hace imposible discernir reina valera dice en la traducción de reina valera llama a las personas de doble ánimo escúchame pero esta traducción no es la mejor cuando tú vas a al original hebreo esto que está aquí santiago 1 8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos pero cuando tú vas al idioma original doble ánimo dice una persona con dos pensamientos y la derivación es una persona con dos mentes wow entonces la biblia no está nos está hablando de dos formas de pensar cuando tú eres dos pensamientos nunca vas a alcanzar nada no importa lo mucho que tú ores no importa lo muy lo mucho que tú sirvas en una iglesia amado hermano nunca tendrás respuesta de dios porque hay algo en ti que te bloquea serás como las olas del mar cree mi amado hermano esta enseñanza es muy valiosa para el pueblo de dios cuando hay doble forma de pensar dos dos mentes es imposible que tú entiendas lo que dios tiene para ti por eso hay que gente dice yo no sé cuál es el propósito que dios tiene para mí escúchame yo voy rápido amado hermano voy a tratar de explicar lo que es la separación de la mejor manera para poder profundizar en las próximas transmisiones acerca de cómo percibir pensamientos de dios cómo percibir los pensamientos de las personas que están a tu lado amado hermano esto te va a bendecir por eso a veces tú estás hablando y tú dices yo sé que esta persona va a decir esto y de repente la persona llega y te dice tal cosa o amado hermano hay gente que hace cosas espirituales y no lo sabe eso cuando yo de esa enseñanza te va a abrir los ojos de repente tú estás en el mall estás comprando algo y tú y de repente piensas en tu abuela y de repente amado hermano a los dos minutos te llama y tú dices guau abuela estaba pensando en ti tú crees que eso es casualidad no amado hermano no 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 amado hermano de ninguna manera hay gente que está en un lugar y siente que alguien lo está mirando y cuando tú volteas te están mirando amado hermano eso es espiritual y por las misericordias de dios te voy a enseñar algo poderoso pero necesitas aprender lo que es la separación el discernimiento por esta razón amado hermano quiero tratar de profundizar hoy en esto vamos rápido vamos a génesis capítulo 1 vamos a ponerlo en pantalla génesis 1 versículo 3 y dice y dijo dios sea la luz y fue la luz mira lo que dice el verso 4 y vio dios que la luz era buena y separó dios la luz de las tinieblas guau detente allí detente allí amado hermano quiero que prestes atención dios está separando la luz en el verso 3 dios creó la luz pero extrañamente venía mezclada escucha te voy a empezar a decir versículos para que tú comiences a pensar dios hizo la luz pero estaba mezclada con la oscuridad y ya todos sabemos que la oscuridad también es un tipo de luz de hecho jesús dijo la biblia dice si la luz que está en ti es oscuridad quiere decir que la oscuridad también es un tipo de luz se crearon juntas y se necesitó una separación la razón por la que estás confundido los pensamientos de dios están me están mezclando con tus pensamientos se están mezclando con tus deseos por eso no puedes entender lo que dios te dice yo no sé si esto tiene sentido para ti voy suave amado hermano quiero explicarme de la mejor manera escúchame te quiero enseñar cómo separarte a ti mismo pero para que tú hagas esto necesitamos profundizar o que tú sepas de que de verdad tienes dos formas de pensar así que quiero seguir profundizando en génesis 1 vamos al verso 27 ahora mira esto y creó dios al hombre a su imagen escucha a imagen de dios lo creó me llama la atención porque no dice al principio no dice dios creó al hombre y a la mujer guau 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 presta atención yo 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 sé que ya alguien lo está atrapando ya ya sabe por dónde yo voy me llama la atención porque dios dice y dios creó al hombre a su imagen y de repente dice varón y hembra escucha 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 atentamente amado hermano porque esto va a bendecir a las mujeres esto esto se va a poner bueno en los próximos minutos el hombre según la biblia son dos personas iguales pero con diferentes funciones y déjame profundizar en génesis 5 quiero quiero bendecir a alguien en esta mañana mira lo que dice este es el libro de las generaciones de adán el día en que creó dios al hombre a semejanza de dios lo hizo está hablando de uno pero extrañamente en el verso 2 dice varón y hembra los creó habla de dos personas y cuando dice lo creó está hablando de uno y lo bendijo y los bendijo y llamó el nombre de ellos adán amado hermano yo espero que tú sepas que el que le puso eva no fue dios amado hermano escucha la única mujer que dios le puso nombre fue ay dios mío no fue no no fue eva qué está pasando escucha cuando la biblia habla de hombre no está hablando amado hermano no habla de de sexo masculino como la gente cree y la gente distingue hace separación la gente se perdió hay pastores que están perdidos hay pastores que no conocen a dios hay gente que dice que la mujer no puede predicar amado hermano ponte el cinturón allí algunos algunos hay dios mío que la gente se ponga los cinturones de la fe amado hermano porque vienen curvas hay gente amado hermano dolida porque dios está usando a mujeres para predicar a cristo de una manera más poderosa que ellos amado hermano sabes cuál fue la primera mujer que empezó a predicar que cristo había resucitado fue una mujer no fueron los apóstoles déjame demostrarte a través de la escritura que la gente se ha equivocado amado hermano para dios no existe dos personas diferentes dios creó al hombre con dos géneros dos géneros la biblia dice que el nombre de ellos era adán era adán amado hermano en otras palabras cuando dios hablaba con eva ay dios mío era un hombre ay dios mío adán se partió en dos uno tenía útero eso es lo que dios ve escúchame el nombre de los dos es adán dios no hace distinción cuando la mujer peco fue cuando dios amado hermano dijo que ella tenía que estar sujeta ahí fue cuando dios la 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 puso bajo la cobertura bajo la sujeción de adán el primero ay dios mío voy suave cuando cuando dios dice adán dios está hablando de dos personas que están unidas en una misma carne por eso habla de uno el hombre y llamó su nombre adán eran dos personas metido en una misma carne voy suave déjame presionar aquí amado hermano porque te quiero créeme vamos a un lugar con todo esto por eso te digo estoy tratando de explicar lo que es discernimiento de la mejor manera es separación génesis 2 18 mira lo que dice te lo pongo en pantalla lo tengo por aquí hoy vamos a poner biblia génesis 2 18 dice y dijo jehová dios no es bueno que el hombre esté solo porque dijo dios que no era que no era bueno que el hombre estuviera solo porque había una asignación necesitaban reproducción y dios mío reproducirse necesitaban llenar la tierra cuando tú avanzas al verso 21 la biblia dice que dios metió a adán en sueño ya esta ya la otra persona estaba hecha pero estaban viviendo los dos en un mismo cuerpo escucha siempre que dios quiera multiplicarte amado hermano lo va a sacar de adentro de ti escúchame dios metió en sueño a adán y sacó de adentro de donde recibió salomón sabiduría de un sueño oh dios mío esto se está poniendo interesante escucha de donde sacó dios la ayuda para adán estaba dentro de él los dos vivían juntos fueron separados no era bueno que adán escucha no era bueno que adán tuviera dos formas de pensar yo no sé tú pero yo me imagino a esos a esas dos personas tomando decisiones ahí yo 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 no sé si alguien atrapa para donde yo voy de la misma manera cuando tu alma piensa y tu espíritu piensa por eso dice la biblia el hombre con dos pensamientos no avanza es inconstante tiene que haber separación dos personas no pueden controlar un cuerpo cuando pasamos al verso 23 dice dijo entonces adán ay dios mío amado hermano escucha dijo entonces adán esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona guau quien fue el que le puso nombre no fue dios cuando adán vio a su ayuda adán dijo hueso de mis huesos sabe lo que está diciendo eres yo eres yo y lo primero que hizo fue ponerle nombre dijo será llamada mujer pero cuando dios dijo hagamos al hombre no dijo hombre y mujer dijo varón y varona varón y hembra dijo hagamos al hombre esto parece un ay dios mío cuando alguien dice que una mujer no puede predicar no sabe lo que está diciendo sabes por qué porque delante de dios la mujer y el hombre son lo mismo son hombres pero con diferentes asignaciones para dios la mujer no existe amado hermano escucha solo existe el hombre dios creó hombre déjame tratar de explicarme mejor déjame tratar de explicarme mejor escucha recuerda algo en el cielo no hay géneros a jesús le preguntaron y esta mujer cuando llega al cielo será esposa de quien jesús le dijo no sean ignorantes en el cielo no hay géneros el espíritu no tiene géneros el espíritu de una mujer es igual al de un hombre escúchame el espíritu de una mujer es tan fuerte como el espíritu de un varón en el espíritu son iguales pero tienen diferente caparazón por eso dios no amado hermano no hizo distinción dios no ve lo que mira el hombre dios no mira la carne dios no mira si tú tienes ovarios dios no ve lo que ven nuestros ojos para dios todos somos iguales en el espíritu dios mira el espíritu por lo tanto el espíritu de una mujer es tan fuerte tan capaz como el de adán es lo mismo diferente caparazón solamente y por qué adán le puso nombre porque necesitaban orden necesitaba distinguirse entre ellos imagínate que todos se llamaran hombre no el hombre el que está allá separan los dos entonces adán dijo tú eres hueso de mis huesos tú y yo somos lo mismo pero necesitamos distinguirnos tú serás varona y yo seré varón así cuando alguien dijo la varona que se levante te levantas tú dios los creó juntos pero la única forma de reproducirse y de llenar la tierra era que se separaran en la forma de pensar lo que yo quiero decirte amado hermano es que siempre que dios quiera crear algo siempre que dios crea algo siempre viene todo junto escucha todo lo que tú necesitas ya está dentro de ti solo necesitas saber cómo sacarlo incluso mira yo te puedo dar muchos ejemplos bíblicos de esto proverbios 22 15 te lo pongo rápidamente mira lo que dice la necedad está ligada al corazón del muchacho amado hermano venía allí ya estaba allí que dice más la vara de la corrección ay dios mío yo no sé si ya alguien sabe para dónde voy la vara de la corrección es el que te aleja por eso cuando hablamos de la mente carnal debes saber amado hermano que hay una forma de hacerla morir ay dios mío por eso cuando tú quieres ayunar una parte de ti dice que no se opone y la gente cree que es el mismo no es que hay dos formas de pensar dentro de ti cuando tú dices yo quiero orar una parte de ti quiere estar viendo las noticias ay dios mío cuando tú dices no voy a comer otra parte de ti comienza a decir pero mira el pollo cuando tú quieres hacer silencio otra parte de ti comienza a hablar escúchame cuando aún no has separado tu mente almática de la mente espiritual eres un hombre de doble ánimo hay hombres que son de fe pero al día siguiente dudan digo cosas para ponerte a pensar para que tú pienses si necesitas separación o si ya lo lograste hay hombres que dicen hoy creo le dijo un hombre a Jesús maestro yo creo pero ayuda a mi fe ¿cómo es eso? ¿cómo que crees y que no crees? hay dos formas amado hermano estaban mezcladas él decía yo quiero creer pero algo dentro de mí me dice que no ay 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 porque la luz y la oscuridad están juntas a menos que estén separadas de ti no habrá orden no habrá poder Jesús lo dijo de una manera muy fácil Jesús dijo dentro del hombre hay dos personas y uno de los dos debe morir Jesús lo dijo así y dijo que el hombre que no muere ¿de qué está hablando amado hermano? está hablando de una forma de pensar si no logras separar la mente carnal de tu mente espiritual Dios no te va a usar lamento decir esto amado hermano pero Dios trabaja es allí en tu mente espiritual allí es donde Dios trabaja Dios no puede darte trabajo Dios no puede comenzar a usarte a menos que haya separación amado hermano Adán y Eva no pudieron empezar a hacer la asignación de Dios que era llenar la tierra hasta que hubo separación Dios no pudo hacer nada hasta que no separó la luz de la oscuridad que hayan venido juntas no quiere decir que tengan que vivir juntas hay un dicho que dice juntos pero no revueltos amado hermano y la única forma de separar tu mente carnal de la espiritual es con el ayuno espiritual no hay otra forma cuando el cuerpo deja de comer el cuerpo comienza a debilitarse esto es una corrección mira lo que dice más la vara de la corrección la alejará de él cuál es la mejor forma de corregir a la mente carnal te lo pongo así cuando tú dejas de comer comida física tu cuerpo se comienza a debilitar si tú sigues sin comer tu cuerpo se muere el principio es el mismo cuando la mente carnal se le prohíbe comer qué come ella pensamientos qué come ella televisión netflix qué come la mente carnal programas las cívicos qué come la mente carnal chisme qué come la mente carnal envidia ay dios mío cuando tú le prohíbes comer se comienza a debilitar y esto se logra amado hermano con ayuno del alma ayuno de la mente cuando tú le prohíbes a tu alma amado hermano pensar en los hijos cuando tú le prohíbes pensar en el esposo por eso Pablo dijo cuando vayan en ayuno póngase de acuerdo el hombre y la mujer que estén que no haya que no haya intimidad para que no pienses en cosas cero carne escúchame si tú haces un ayuno de 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 la mente amado hermano va a haber separación vas a tener discernimiento de pensamientos nadie conoce la separación a menos que la haya vivido escúchame amado hermano yo te puedo dar los ejemplos de la de cómo de 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 todo lo 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 que viene en las próximas transmisiones pero si tú no haces el ayuno el ayuno de la mente estás perdiendo el tiempo yo quisiera que más gente aprendiera sobre el ayuno de la mente cuando Pablo dijo renovados el espíritu de vuestra mente está hablando de un ayuno mental amado hermano el tiempo avanza y no quiero tardar mucho tiempo escúchame solamente estoy dando la introducción yo quiero ayudar a alguien amado hermano la otra semana esto va a estar poderoso escúchame voy a estar hablando del discernimiento cómo lograr amado hermano aumentar los pensamientos de Dios así como dijo David cuál hermosos son los pensamientos de Dios si los enumero no puedo amado hermano son tantos que no se pueden enumerar David era pecador escúchame David David amado hermano era un hombre carnal pero cómo podía tener tantos pensamientos de Dios yo te invito amado hermano primeramente que comiences a hacer el ayuno del alma en algún lugar de este canal por ahí está lo que es el ayuno el ayuno espiritual amado hermano creo que se creo que le titulé así tú tienes que practicar este ayuno por lo menos una vez a la semana por eso dice la Biblia el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame amado hermano la mente del alma va a estar allí tú necesitas siempre estar poniéndola en su lugar créeme por lo menos una vez a la semana retírate haz silencio solo piensa en las cosas de Dios cuando entre un pensamiento de tu esposa de tus hijos cuando entre un pensamiento de tristeza repréndelo dale una pela échalo de ti que dice la Biblia pensando en todo lo bueno en todo lo puro en todo lo honesto en todo lo de buen nombre esa es la forma amado hermano de que haya separación cuando acabe tu ayuno de mental te vas a acordar de mí te será más fácil discernir cuando un pensamiento viene de Dios o cuando es el enemigo cuando eres tú así de fácil amado hermano escúchame los próximos días vamos a enseñar cómo percibir los pensamientos de Dios con más fuerza y también te voy a enseñar a cómo conocer los pensamientos de las personas que te rodean eso te va a bendecir Jesús dijo todo lo que yo hago ustedes lo harán tú sabes lo que esto significa la Biblia dice y Jesús conociendo los pensamientos de ellos tú puedes hacer esto tú te puedes mover en esta dimensión escúchame amado hermano Dios te está capacitando para algo poderoso Dios te está preparando para este 2024 algo poderoso en tu vida así que vamos a orar vamos a orar quiero a tus ojos oh Jesús venimos delante de ti amado hermano quiero que ores con tu imaginación con los ojos de la fe usa tu imaginación y yo quiero que te imagines a Jesús a tu lado yo quiero amado hermano que lo abraces en esta mañana vamos ora en el espíritu amado hermano estamos en directo estamos en directo todos mirando a Jesús abrácenlo imagínate que estás sentado junto a Jesús en algún lugar vamos vamos amado hermano deja que el desánimo se vaya cuando vayas a orar amado hermano no puedes ir preocupado Jesús lo dijo no se preocupen por lo que van por lo que van de comer eso es una señal de que tu alma de que la mente carnal está allí se preocupa que voy a comer y Jesús dijo no es más importante otras cosas que el comer que el vestir tranquilos que Dios se ocupa de eso la señal de que hay separaciones de que aunque tú tienes hambre tú estás confiando en Dios tú no es escucha aunque tienes problema cuando tú estás orando y ves a Jesús todo desaparece vamos imagínate a Jesús imagínate a Jesús si tú puedes ver a Jesús allí a tu lado amado hermano Jesús está llegando a ti la Biblia dice el hombre que imagina a una mujer está sucediendo sucedió así que vamos el principio es el mismo imagínate a Jesús amado hermano y Jesús estará llegando ahora mismo vamos 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 Jesús está a tu lado esa es la realidad abrázalo en el nombre de Jesús si alguien perdió la capacidad de imaginar yo oro por ti amado hermano en el nombre de Jesús recibe la capacidad para imaginar así como los niños pon tu mano sobre tu cabeza allí vamos vamos que Dios va a hacer algo en esta mañana padre yo te pido en el nombre de Jesús que toda imaginación perversa ahora mismo comience a ser corregida padre que caiga de ellos toda imaginación del enemigo toda imaginación de la carne señor todo pensamiento del enemigo que caiga padre oramos ahora para que sea restaurada la visión para que sea restaurada si hubo alteración a través de pensamientos padre a través a través de noticias a través de programas todo lo que esté alterando la vista todo afán todo chisme ahora mismo tendrá que dejarte vamos vamos padre en el nombre de Jesús que se acaben las manifestaciones del enemigo padre padre ahora mismo desechamos de nuestras vidas de nuestra mente todo lo carnal toda preocupación ahora mismo que haya liberación todo aquello que te está confundiendo en el nombre de Jesús ahora mismo te deja ahora mismo padre tócalos señor que tengan visiones que tengan sueños tócalos bendito Dios tócalos Dios tócalos padre vamos todos imaginando amado hermano vamos vamos que hoy es un día para orar en el espíritu levanta tu voz en el espíritu ahora comienza a limpiar tu mente amado hermano vamos comienza a tirar de tu mente el fracaso vamos imagínate amado hermano que tienes como una biblioteca y comienza a tomar de esa biblioteca todo lo que es fracaso malos programas malos recuerdos malas amistades vamos comienza a tirar todo a la basura ahora 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 en el nombre de Jesús decretamos declaramos en el nombre de Jesús que ya la pobreza no va a encontrar lugar en nuestras vidas la escasez no encuentra lugar en nuestras vidas la tristeza ya no tiene lugar en nuestras vidas yo profetizo que mis hijos serán hombres de Dios yo profetizo que mi esposo es un hombre amoroso vamos dilo profetiza profetízale a tu esposa en el nombre de Jesús yo ya no tomaré malas decisiones yo vengo contra ti yo vengo contra ti espíritu de pobreza de depresión ahora te reprendo todo aquello que me hace tomar malas decisiones te reprendo reprendo la ignorancia padre yo oro para que haya un ensanchamiento señor ensancha la vida de cada persona oramos para que Dios extienda su favor sobre ti amado hermano escucha dice la biblia que Dios da el poder para prosperar que dice acuérdate de Jehová sabes lo que significa acuérdate ay Dios mío amado hermano cuando tú vas y buscas esta escritura en el idioma original dice piensa imagínate a Jehová a Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer riquezas escúchame como fue que Salomón recibió riquezas mientras que meditaba y cayó en sueño la gente se va a cansar de decirle Dios dame recursos y no van a llegar porque el puente que los trae es tu imaginación ay Dios mío que alguien lea esto con entendimiento acuérdate acuérdate amado hermano la forma para tu poder percibir no 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 me adelanto no 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 me adelanto pero quiero que mires es esta palabra acuérdate 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 amado hermano y Jehová te dará el poder de las riquezas no es no es gritando amado hermano es cuando tú meditas cuando tú empiezas a pensar en todo lo que Jesús hizo en la Biblia cuando tú ves que Jesús ayudó a David a Salomón cuando tú ves que Dios prosperó a Esther yo siento a Dios aquí amado hermano créeme imagina ahora acuérdate amado hermano estamos hablando de pensamiento estamos hablando de algo espiritual amado hermano no dice ora a Jehová tu Dios para que te dé el poder de hacer riquezas no 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 amado hermano cuánta gente aquí lleva años diciendo Dios dame 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 y no recibes nada porque estás pidiendo mal necesitas ensanchamiento dentro necesitas que haya ensanchamiento para que puedas recibir por eso la Biblia dice no des lugar al diablo quiere decir que tú puedes poner dentro de ti para que no entren cosas o puedes habilitar dentro de ti para que lleguen cosas vamos en el nombre de Jesús comienza a imaginar vamos 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 mira ahí amado hermano a un ángel escúchame yo quiero que tú ahí mires ahí en la pantalla de tu mente vamos imagina un ángel que desciende yo veo el favor en la mano derecha yo veo el favor en la mano derecha y en su mano izquierda amado hermano yo veo gloria vamos 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 yo veo oro en la mano de este ángel yo veo que este ángel desciende yo veo que este ángel desciende y pone la mano sobre mí amado hermano yo no sé tú yo no sé tú yo no sé qué estás pensando tú pero yo estoy ay Dios mío que este ángel ahora aquí estoy aquí estoy no te suelto hasta que me bendigas no te dejo ir de mi mente hasta que me bendigas dice la Biblia que Job mientras que tenía imaginaciones de noche mientras que imaginaba en un ángel se le apareció un ángel no te suelto hasta que me bendigas suelta lo que tienes en la mano yo soy yo soy el que Jehová dijo que debía de ser próspero suelta mi bendición bendíceme cámbiame el nombre cámbiame el nombre de tristeza alegría cámbiame el nombre cámbiame vamos vamos amado hermano dice la Biblia que el ángel le cambió el nombre a Jacob y dijo ahora te llamarás Israel amado hermano le cambió el nombre de uno por miles ahora te llamarán Israel le cambiaron el nombre a una nación a un país vamos en el nombre de Jesús alguien alguien que comience con su imaginación ay Dios mi hijo recibe amado hermano en esta mañana según el poder que hay en ti según el poder que hay en ti acuérdate 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 ahora Jesús dijo algo amado hermano Jesús dijo algo Jesús dijo el que busca encuentra y no está hablando de caminar con los pies por eso la Biblia dice acuérdate esto es algo espiritual yo espero que tú sepas cómo se busca en el espíritu de la mente cuando alguien pierde algo lo primero que hace para buscar es recordar por dónde pasó y que dice aquí acuérdate ay Dios mío yo creo que estoy entregando la prédica vamos vamos amado hermano acuérdate hay cosas que van a hacer que los cielos se abran deja de gritar y de llorar escúchame escucha lo que te está diciendo el Señor por falta de ignorancia mi pueblo perecerá sabe cuántos años yo vi a mi madre llorando diciéndole Dios dame mi casa y nunca le dio nada hasta que de repente ella dice escucha amado hermano mi madre no tenía casa vivíamos de un rato donde mi abuela un rato donde los amigos un rato donde la tía lloraba y soltaba lágrimas Dios dame casa no le daban nada pero un día un día pasamos por un lugar escucha vive Jehová en cuya presencia estoy que así fue que pasó y ella dijo yo veo este lugar había un terreno ahí amado hermano pelado vacío no había nada piedra monte y vaca y esa mujer pasó y me dice yo me recuerdo era un niño y dijo yo me estoy imaginando que aquí hago mi casa y estoy viendo mi casa la acabo de ver en el espíritu la veo amado hermano al cabo de dos años sabes donde le hicieron la casa donde ella se la imaginó no fue donde ella dobló las rodillas yo siento a Dios aquí ella puede venir a dar el testimonio amado hermano si no me crees tu imaginación es el puente cuando ella habilitó el lugar donde iba a estar la casa cuando ella la imaginó cuando ella se vio entrando Dios dijo ah ya veo quiere una casa a Dios se le habla con pensamientos por eso Jesús dijo no oren como los demás vamos amado hermano acuérdate de Jehová Padre yo te pido en el nombre de Jesús que ellos atrapen este misterio dice tu palabra Señor que tú revelas los secretos y los misterios vamos vamos en el nombre de Jesús amado hermano yo quisiera que fuera verdad yo quisiera que cuando tú lloras cuando tú gritas fuerte amado hermano pero yo me encuentro a varias mujeres en la Biblia agar gritando y Dios no hizo nada yo me encuentro a Sara a perdón a Ana la mamá de Juan el Bautista llorando y Dios no hizo nada llevaba años de repente llega un hombre que conoce los principios espirituales impío por cierto pero conocía cómo funciona el reino espiritual y este hombre lo imaginó lo vio y dijo hecho está vete mujer lo que tú no has conseguido por tanta lágrima y tanto llorar en un segundo este hombre imaginó todo y desató la gloria desató el milagro vamos amado hermano no pierdes nada con intentarlo si durante años has clamado Dios dame mi casa has llorado te has pelado la rodilla y nada funciona amado hermano escucha por eso es que cuando hay dos dos formas de pensar una dice yo quiero creer esto pero es que toda la vida me han enseñado toda la vida me han enseñado que entre más grites que entre más mueva la pandereta que entre más vomite que entre más liberación tenga mejor vamos amado hermano en el nombre de Jesús créeme acuérdate de Jehová y él te dará el poder para hacer las riquezas no dice ora Jehová no dice ayuna Jehová cuando estamos hablando de sabiduría dice clama a mí ay Dios mío vamos vamos pueblo de Dios que esto es esto es amado hermano esto es gloria esto es fuego esto es sabiduría hay mucha sabiduría aquí en este texto hay alguien aquí que se imagina entrando en su casa hay alguien aquí que pueda ver a su esposo amoroso hay alguien aquí que pueda ver a sus hijos como dice la Biblia hombres de honra hombres de bendición vamos amado hermano que estamos estamos meditando ahora vamos por favor imagina a tus hijos graduados abrázalos siente lo que sentirías si eso estuviese pasando la realidad es que tu carne vive en el pasado cuando mi madre vio la casa y entró y celebró sucedió en el espíritu pasaron dos años hasta que tuviera su casa ahí y eso porque en dos años tardó en construirse escúchame no pagó ni un centavo si tú lo puedes ver y lo puedes celebrar como si fuera tu presente lo vas a ver así como una mujer cuando queda embarazada pasa nueve meses hasta que vea a su bebé ahí afuera cuando tú lo imaginas y lo crees simplemente tienes que darle tiempo dice la Biblia que Ana se fue y ya no oró más ella sabía que estaba embarazada vamos imagínate a tus hijos saliendo de los vicios imagínate a tu esposo siendo un hombre de Dios un sacerdote vamos imagínate a ti llena de fuego mujer que no te limite no importa lo que diga el pastor de la esquina no importa lo que diga el resentido de allá porque Dios te está usando a ti porque Dios está usando a la otra no importa lo que digan vamos escúchame yo no he visto un ministerio tan poderoso como el que tenía Katherine Kulma no sabe cuántos pastores resentidos hay ahora amado hermano ofendiendo a a Yesenia la mujer está predicando a Cristo déjenla quieta amado hermano yo 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 ay Dios mío resentidos porque Dios le ha dado más gracia dice la Biblia aquellos que no son contra mí que maestro que hacemos la reprendemos porque no camina con nosotros es que es que porque no se llama como se llama tu tu iglesia no es de Cristo Jesús dijo déjenlos porque ellos están conmigo están haciendo la obra mujer de Dios que nadie te limite tu cuerpo tal vez tendrá limitaciones frente al cuerpo de un hombre en fuerza escúchame pero tú tienes la habilidad para dar a luz tú tienes la ay Dios mío sabes que el enemigo persigues a la mujer porque ella es la que puede dar a luz vamos en el nombre de Jesús mujer que nadie te limite que no te importe lo que los demás digan de ti no importa la edad que tú tengas si tienes 60 si tienes 80 lo que te limita eres tú mismo tú misma no que ya soy viejo que ya soy que soy muy joven Dios le dijo no digas que eres joven no digas que eres muy viejo Dios te puede usar poderosamente Dios puede hacer Dios puede hacer cosas grandes en tu ciudad mujer en el espíritu tú eres tan fuerte como Adán eres lo mismo así que vamos cuando tú descubras que tú eres igual que Dios te hizo que Dios ha puesto en ti que Dios ha confiado en ti las cosas sucederán vamos mujer quiero que te veas ahí predicando el evangelio quiero que te veas ahí arrancando almas del infierno vamos vamos empezando por tus hijos empezando por tu familia vamos vamos yo quiero que te imagines ahí metiendo la mano saca a tus hijos saca a tu tío a tu abuela a tus primos vamos saca a tu familia en el nombre de Jesús vamos imagínate ahí amado hermano que Dios usándote para echar fuera demonios poniendo la mano sobre los enfermos vamos imagínalo créelo 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 cuando tú lo ves en el espíritu y tú ves a alguien torcido amado hermano cuando tú ves a alguien en silla de ruedas y ya tú lo vistes en el espíritu tú no dudas tú le dices levántate la palabra se le mete entre los huesos se le estiran crujen cuando una palabra viene del espíritu cuando ya algo se vio en el espíritu la carne tiene que obedecer si tú imaginas por mucho tiempo levantando paralíticos escúchame esto es peligroso porque los que venden silla de ruedas se van a quedar sin trabajo acuérdate de Jehová acuérdate de Jehová vamos vamos amado hermano cinco minutos más ahí en el espíritu imaginando vamos vamos imagínate como llegan los recursos a tu casa lo que necesitas para pagar esa deuda lo que necesitas para pagar los estudios de tus hijos vamos imagínate al Señor ahí dándote gracia quitándote la pobreza quitándote la tristeza padre yo veo un ángel que desciende con gozo padre que la gracia esta que estoy viendo en tus manos bendito Dios que sea descargada sobre cada mujer que está contigo en su mente padre que sea descargada esta gracia sobre sus negocios que sea descargada sobre los ministerios que sea descargada la gracia sobre las carreras sobre cada profeta sobre cada pastor en el nombre de Jesús apropiate amado hermano de ese sueño que te viste tomando esa casa apropiate es tuyo no dudes esa casa es tuya no importa como venga no importa si viene por allá o por aquí la casa es tuya solamente espera el tiempo padre padre en el nombre de Jesús oro padre en el nombre de Jesús para que sea quitado todo señor lo que quiera robar la semilla escúchame Jesús habló que cuando una palabra es sembrada el enemigo intenta robarla a veces la preocupación hace que la ahogue que una mujer esté embarazada no dice que va a tener al bebé tiene que cuidarlo porque puede haber un aborto que tú te hayas comido amado hermano un pollo no quiere decir que se va a quedar dentro pueden haber cosas que haga que tú lo devuelvas así que amado hermano asegúrate que no se te meta un parásito en tu mente asegúrate que el enemigo no meta dentro de ti la duda yo tengo mi casa mis hijos son hombres de bien y cuando el enemigo te diga otra cosa tíralo a la basura resistid al diablo y huirá de vosotros resistid resistid hasta que veas tu casa hasta que veas tus hijos hasta que veas tu ministerio lleno de poder hasta que veas la gracia en tu casa padre yo decreto en esta mañana señor en el nombre de Jesús que la vergüenza es quitada que todo lo que está peleando contra ellos en el espíritu ahora mismo cesa toda semilla del enemigo ahora mismo muere le ordenamos que se seque padre amado lleva a los de gloria en gloria señor yo te pido que les dé fuerzas en esta mañana dales fuerza señor aumentales las fuerzas como a los búfalos aumentales señor las fuerzas para que puedan resistir aumentalos aumentalos en fe que puedan sujetar a padre que puedan sujetar ahí en su imaginación a un ángel y que no los suelten hasta que sientan algo padre te lo pido no los abandones padre respalda tu palabra tu palabra dice que si nos que si nos acordamos de ti que si usamos nuestra mente para imaginar todas las cosas buenas para imaginar lo que dice tu palabra tú vas a descargar en nosotros el poder para hacer las riquezas para ser prosperados para vivir bien señor en el nombre de jesús yo te pido señor que tu palabra hoy sea verdadera para ellos señor yo declaro que este es nuestro día yo lo tomo yo me gozo padre yo te quiero pedir que este día sea de bendición para cada persona que me escucha yo oro por las naciones del mundo padre amado sana la tierra guarda su salida guarda su entrada a la gente que está en méxico en república dominicana venezuela padre en esos países donde hay donde hay peligro señor guarda los señores en eeuu guarda tus hijos padre yo profetizo en el nombre de jesús que ninguno de los que están aquí ninguno de los que están aquí y su familia ninguno por profecía ahora decreto y declaro como profeta de jehová que no morirás por arma de fuego no morirás por 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 a causa de la delincuencia no morirás por accidentes trágicos no morirás por accidentes automovilísticos no morirás no morirás por accidente de avión no morirás a causa del cáncer no morirás no morirás a causa del enemigo no morirás en las manos del enemigo en el nombre de jesús proféticamente suelto esta palabra sobre ti padre en el nombre de jesús yo oro señor por medio oriente oro para que haya paz en esas naciones padre oro ahora en el espíritu yo veo como el ángel de jehová el león de judá ahora desciende sobre la nación de israel y ruge yo veo como el león ruge yo veo como las hienas corren yo veo como el enemigo corre yo veo como el enemigo huye yo veo yo veo yo veo amado hermano al león de judá peleando por su pueblo padre que haya paz oramos señor para que haya paz guarda guarda señor guarda tu pueblo guarda la nación santa guarda señor a cada inocente personas inocentes que viven en esos países los países alrededores gente inocente bendito dios acuérdate de los inocentes te lo pido padre en el nombre de jesús que tu misericordia hoy sea extendida sobre ellos amado hermano te bendigo en el nombre de jesús bendigo tu casa que dios te aumente que dios te dé conforme al deseo de tu corazón la palabra corazón tú ya sabes que en griego significa mente que dios te dé conforme a lo que hay en tu mente en tu corazón en tu imaginación amado hermano que dios te sorprenda en este día te amo te amamos en el señor yo oro para que tengas cobertura en este día oro para que un ángel del cielo ahora mismo descienda y te guarde oro para que un ángel con espada guarde a tus hijos guarde tus emociones tus sentimientos tus finanzas todo lo que tú tienes tu tiempo de intimidad para que guarde tu mente ponemos ahí en tu mente un ángel así como dios puso un ángel en el jardín del edén para que nadie lo encuentre yo oro para que haya un ángel ahora con espada en tu mente y ningún pensamiento ningún dardo pueda entrar amado hermano te amo en el señor que dios te aumente que dios te bendiga te amamos shalom paz y gozo amado hermano gózate dios es bueno dios es bueno bendiciones